Bienvenidos a esta edición especial de Televisión Pública Noticias. Estamos con el repaso, con el resumen de una jornada muy importante. Argentina decide, Argentina decidió en esta primera vuelta y vamos a resumir en vivo, en directo, para todo el país lo ocurrido. Mariela, bienvenida. Buenas noches, país. Buenas noches, Daniel López. La verdad que estamos felices de estar compartiendo con ustedes este ratito, ¿no? Haciendo todo un resumen de lo que ha pasado en estas últimas horas con respecto a estas elecciones 2023. Vamos a tener todos los resultados, por supuesto, también los discursos, todo lo que ocurrió. Vamos a empezar por los resultados justamente como están hasta este momento en el ámbito nacional. Ya tenemos muy avanzado el escrutinio y allí tenemos con prácticamente un 97% escrutado a Sergio Massa con el 36,57% de los votos. Javier Milei, el candidato por la libertad de Avanza, está posicionándose en el segundo lugar con el 30,04% de los votos. Ellos dos van al balotaje, van a la segunda vuelta el 19 de noviembre con una diferencia de más de 6 puntos y medio a favor de Sergio Massa. El 19 de noviembre se va a elegir al presidente de la Nación. Tercera, bastante más lejos, quedó Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio con el 23,85%. Juan Schiaretti que logró obtener el 6,83% de los votos. Exactamente, y queda con el 2,69% Miriam Bregman de la izquierda. Esos son los cinco candidatos y los votos en el día de hoy, pero vamos ya al epicentro informativo. Claro que sí, en la sede de Unión por la Patria se encuentra nuestra compañera Laura Maiocchi. Aquí se está festejando Mariela y recordemos, Daniel, que hace minutos nada más, acaba de salir a la parte de Avenida Corrientes y Dorrego. Sergio Massa luego de un discurso tremendo que ha dado aquí entre abrazos, entre mucha emoción, volvió a la luz. Bueno, se festeja en el Juncker de Unión por la Patria porque nos quedamos totalmente sin luz, mientras la mayoría de los representantes y las personas y los militantes están sobre la Avenida Dorrego y también la Avenida Corrientes, esperando el momento en que Sergio Massa y también, recordemos, Agustín Rossi, fueron convocados para saludar a los militantes que estuvieron aquí apostados desde muy temprano. Todo fue emoción, aplausos. Ahí está, ahí va a hablar Sergio Massa con parte de los militantes que están esperando su palabra desde tan temprano. Recordemos, la grieta se murió, fue la frase, podemos decir, más importante de Sergio Massa, el candidato más votado en estos momentos. Lo escuchamos. ¿Y cómo lo mire? A los compañeros del Frente Patria Agrara, si bajan la bandera. A los compañeros de FETRAE, si bajan la bandera. Y a los compañeros del Frente 25 de Mayo, si pueden bajar la bandera. ¡Gracias! 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 ¡Vengo, vengo! Vengo simplemente, vengo simplemente a decirles gracias con todo mi corazón, gracias porque fueron el combustible, fueron el combustible, ahora la levanto. Fueron el combustible que cuando empezaba cada día la campaña, sentía en el abrazo, en la caricia, en el aliento de cada uno de ustedes y de otros miles y miles que no están acá y que están en sus provincias y en sus municipios, sentía que podíamos encarar este sueño. Y vengo a pedirles dos cosas, la primera, desde mañana, el doble de humildad. Frente a los que nos atacan, frente a los que nos agreden, frente a los que nos insultan, ponemos la otra mejilla. Frente al odio, amor por Argentina. ¡Venga! 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 No hay dudas que si hay algo caro a nuestros sentimientos, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No hay dudas que frente a un pueblo absolutamente creyente, desde acá le decimos que desde el 10 de diciembre, gobernando la Argentina, vamos a trabajar para que en el 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina. No hay duda que frente a los que plantean el sálvese quien pueda, vamos a construir la Argentina de un Estado protector y presente. Creemos en el Estado cuidando y curando a nuestros enfermos, protegiendo a nuestros jubilados, abrazando a las personas con discapacidad y dándoles oportunidad, haciéndose presente en los rincones de la Argentina donde muchas veces si el Estado no llega, no llega nadie. Pero les quiero hacer, les quiero hacer el segundo pedido, con esa humildad y poniendo la otra mejilla, así como la noche que nos juntamos en la primaria y nos juramentamos que lo íbamos a dar vuelta y lo dimos vuelta. Con humildad, con compromiso, con fervor por nuestra patria, abrazando al que piensa distinto, barrio por barrio, casa por casa, fábrica por fábrica, todavía nos queda ir a buscar, vamos a construir una nueva mayoría, mostremos que somos más los argentinos que amamos nuestra patria. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Gracias de todo corazón. Bien, ahí estaba el nuevo discurso de Sergio Massa, entonces ante la militancia, lo vamos a analizar enseguida, vamos a ver también todos los números, distrito por distrito, donde se eligió gobernador, la comparación de las PASO con las elecciones de hoy, todo en un momento. Claro, porque ahora hacemos una breve pausa y a la vuelta mucho más.